En la despedida del programa, te adoro, te quiero, te quiero mucho, te admiro profundamente, desde anoche estoy mal con eso. Muchas gracias, muchas gracias por el amor, el amor que te tenemos es inmenso. Yo también. Al jurado, a Ángela, a Pampita, a Moria, te idolatramos, sos un referente para mí, Aníbal y Polino, bueno, la pasamos muy bien acá, nos divertimos mucho. Jugábamos más allá del puntaje y todo eso, la pasamos muy bien. Soy muy feliz acá en la pista, me siento cómodo jugando y eso es lo principal, aprender a jugar y no perder ese juego que tenemos. Así que muchísimas gracias al público que siempre nos para por la calle, nos tira muy buena onda, nos acompaña mucho. Así que nada, gracias por el amor, a los compañeros que siempre nos respetaron, a la producción, siempre, siempre mucho amor, así que nada, donde hay amor uno siempre la pasa muy bien y acá yo la paso muy bien. Vamos, bicho. Y sabés que vos me llamás y yo vengo corriendo. Bueno, se llevan de Moria Kazan el último voto, un 10 para ustedes. Te voy a dar un beso. Muchas gracias. Un beso. Vamos, Martito. Vamos, bicho querido. Beso, Anita. Gracias, bicho querido. Feliz año para todos. Se despide el bicho. Gracias, bicho, gracias. Gracias, querido bicho. Gracias. Felicidades, bicho. Y le mandamos un beso a Anita Martínez, que está arrancando en el teatro en Carlos Paz. Lamentablemente perdemos una pareja de las más importantes. Pero bueno. Gracias. Gracias.